en rueda de princesa el alcalde opositor carlos ocariz uno de los delegados de la opositora mesa de la unidad democrática presentó varias condiciones para volver a sentarse en la mesa de diálogo con el gobierno de venezuela el próximo 11 de noviembre en primer lugar la solución electoral estamos allí porque queremos una solución electoral a la profunda crisis que vive el país a la profunda crisis producto de las nefastas políticas por parte del gobierno central la solución electoral ahí tenemos dos vías que hemos propuesto la primera es la reactivación del referéndum revocatorio la segunda es el acuerdo para unas elecciones adelantadas asimismo exigen la libertad para los presos políticos el segundo libertad para los presos que vuelvan los exiliados y la anulación de los procesos de persecución judiciales y administrativos a toda la dirigencia opositora y a todos los que están siendo perseguidos en este momento un tercer reclamo que los opositores consideran fundamental es el respeto a los poderes públicos del país principalmente el legislativo el único controlado por los opositores pero declarado en desacato por el tribunal supremo de justicia venezolano es decir la re institucionalización de todos los poderes públicos en venezuela particularmente el consejo nacional electoral y el tribunal supremo de justicia y también por supuesto que el poder legislativo tenga el peso que debe tener según la constitución la lista de exigencias que piden que se cumplan en los últimos días concluye reclamando la atención a las víctimas producto de la crisis humanitaria la crisis humanitaria